Alternativa para el equipo Villarriqueño en marcha y ya se juega Libertad Guaireña aquí por Tigo Sports Nildo Viera 4-4-2 de Guaireña Tito que va, Tito que escapa la conducción La velocidad de Tito, insiste Villalba a querer la suelta, muy bien lo que hizo Tito y va buscando compañía, buscando asociarse, la pisó Villalba Se va perfilando hacia la izquierda, tocó para que reciba Gómez, Gómez que la eleva arriba ¡Está! ¡Larenzo con gol con el cabeza, Pérez a un córner! Apareció Melgarejo, un avance en el conjunto, dueño de casa Pelota para Píriz, dominando Píriz Juega de vuelta, la va soltando para Campuzano, que va, mira Campuzano Pelotas para Martínez, esperando Alfio Va Martínez, la conexión con Lorenzo Melgarejo para encararse, mira el 10 ¡Lorenzo! Cerca del poste izquierdo y apareció a pierna campeada, Lorenzo Melgarejo Juega Pérez, pelota larga Respondía Viera Gómez, Lorenzo pica Alfio, lo acompaña Lorenzo que va, juega Lorenzo para Gómez Aldo Pérez Gran tapada de Pérez Se metió Gómez como un centro atacante Lectura perfecta de cómo iba avanzando el juego pero Pérez se ha quedado con esa pelota La pounce de Brites Tocando Brites Paniagua Le elevó Paniagua de cabeza Martínez y va, le va a pegar Lorenzo hasta ese perfil ¡Lorenzo! ¡Gol! 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 ¡De libertad! ¡Lorenzo Melgarejo! Marelo con esa zurda fantástica esa zurda ambiciosa y el disparo colocado contra el poste izquierdo Lorenzo Melgarejo para ponerlo en ventaja al conjunto Gumarelo Lorenzo y sí Gustavo del Puerto pedía gol y acá tenés Lorenzo Melgarejo que recibe esperando Tito pases para Villalba le ha enganchó bien Tito Pablo Pablo Gómez que va se vino ¡Gómez! se desvió gran disparo potente zapatazo del Tito Villalba hizo temblar el poste zurdo Martínez juega Martínez pelota que va para Lorenzo Melgarejo Melgarejo Lorenzo que encara gana Melgarejo continúa Lorenzo buscando el segundo sigue Lorenzo al medio despeja ganó de vuelta Lorenzo que toca se viene aguantando contra el campo por ahí va el de Tacotito Martínez cerca del caño derecho se lo vende Huguito Martínez Libertad que estuvo cerca del segundo y avanza contra campo amigo la conducción del zaguero central Gumarelo tocando Viera se acomoda se perfila y le va pegar de ahí va de zurda Pérez lo manda al córner Lucas Zanabria sacó el disparo Pérez lo manda al tiro de esquina se apura Quirino así que el fútbol va para Aguilar toca Aguilar con Aguilar con el pase con Rosalino Toledo centro que va busca Patito golpe de cabeza le pega al borno zurdazo encima del arco de Silva llega Guagriña Gustavo le elevó Silva para Néstor Jiménez domina Jiménez Aquilino en la marca Patito Verdun juega Patito listo que va se viene Duarte va listo toca Duarte para Cáceres que se perfila al borno palo y afuera clavesaño y afuera tremendo zapatazo de Alborno la espectacular y la tuvo Alborno vean ustedes Rodrigo Alborno estuvo cerca del empate posición dudosa de hacer la pelota de Rodrigo Alborno no se revisa porque en la jugada no termina el gol Paulo Lima la marca de Tito jugando Lima Patito Verdun que gira lo agarran a Patito no hubo falta dice Juan Gabriel y va Tacuara corre Tito Villano lo acompaña la punta Oscar Doso Tito que va segundo en camino Sovino Tito ¡Gol! 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 ¡Del Cuba en Tito Villalba gran partido Tito Villalba tocando Lito Duarte Aquilino las pelotas para Paulo Lima a sacar la Lima todo el equipo de libertad tuvo punto de alto en este compromiso cuando Juan Gabriel Marquez que es el final del partido aquí en el estadio Tigo La Huerta lo ha ganado ¡Gol! 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 ¡Gol!